Buenas noches. Quiero agradecerle a la invitación del señor Jorge Luis Sujero, autor de Apuntes sobre la Talla de Minas Flores, que nos permite encontrarlo con ustedes y comentar algunos aspectos de su obra. A nivel de aspectos formales, nos interesan las imágenes que usan la obra. En el libro se publican grabados de ilustración española y americana de los años 1879 a 1881, desde el inicio de la campaña naval hasta la instrucción de Chovellos. En estos grabados, realizados a partir de fotografías, dibujos hechos a manos, se luchan y resumen aspectos importantes de la guerra. Observamos a los buques de los países enfrentados a acciones navales, como bombardeo de Quique y Pizahua, la captura de Rimas, Angamos, el discurso de combate ética del 27 de enero de 1880, en los que los fuertes peruanos y el monstruo de Bocapa rechazan el ataque de la mentales dista y achileno, con el doctor Huáscar y de las Marrañanas. Así como grabados que, reconocemos ellos, a partir de las fotos de Eugenio Correa, son del año 188 de enero de 1881. La guerra del Pacífico, que es otra vez interesante, enseguida por mucho interés por los medios de la prensa europea. A parte de la situación europea americana, Alonso de Usted News, otro de informativo, en este caso británico, él también informó ampliamente sobre la misma. Haciendo 34 años, desde la guerra del Pacífico, estos grabados publicados en Europa continúan llamando la atención y nosotros seguimos reconociendo los hechos que le mostraron. Hay que entender que en el siglo XIX, un fotógrafo no podía documentar los hechos que ocurren en el campo de batalla. La velocidad en las cámaras era muy lenta, los tiempos muy grandes y muy pesados. Una cámara fotográfica de aquella época podía confundirse con una metáloga Gatlin y con un pequeño cañón, y solamente podía captar con las propias velocidades, el antes y el después, alguna acción militar. En el momento decisivo, los hechos directos del combate solo podían, en aquel momento, ser mostrados por la pintura, el dibujo y el grabado. Es así como tenemos como portal libro, en interiores, el magnífico libro de Juan de Piano, sobre la ley de las flores. Visualmente, el mejor testimonio que existe, son la defensa de la segunda línea de nuestra capital. La obra se complementa muy bien con las fotografías de variedades, ya en el siglo XX, y con las famosas publicaciones de 1882, de Lemón y José, en que destaca una emboscada donde ponen una chilena, un niño. Tiene esto un aporte muy interesante, regaló a existencia en los Andes, del cual se apuntó bastante, pero cuya parte visual se ha trabajado muy poco, a pesar de que de la cual hay fotografías. Además, la parte visual del libro, lo llama la atención el lenguaje directo y sencillo de la obra. La claridad con la que el autor expresa su punto de vista, la comentada de la defensa de Lima, el protagrado del Pacífico, es parte del general Silva. Es un texto que puede comprenderse, tanto por una razón entendida, en el tema, como por la razón en el pieza. También establece en la obra, la importancia que se da en las memorias, los recuerdos de los veteranos y participantes de las batallas, tanto peruanos como chinos. Los recuerdos de los personajes que pelearon en la guerra, miembros de la reserva, de gesto valular, del ejército de Invali Lima, todos aquellos que vivieron y sufrieron son parte importante de esta obra. Los combates sobre productos, ese edificio de la propia revolución de Marina, son narrados por sus propios protagonistas. Conmueve la parte en la cual el subteniente Manuel de Seca, la sobreviviente revolución de Marina, tiene que devolver sus armas. El 16 de enero de 1981, una vez terminada la defensa por la capital. Y el propio Manuel de Seca, el que ha desarmado, y con lleno poder seguir luchando, señala que fue mucho más doloroso, incluso que cualquier idea socialmente combate, que no hay que haber dejado sus armas. En sus comentarios finales, Juan Ortiz Telo, señala que la guerra no la ganaron los chilenos, sino que la perdimos nosotros, nuestra propia falta de unión, en torno a ideas ideales, como los límites comunes. Lamentablemente, a lo largo del libro, se presentan diversos casos en que la insumión de los entrenamientos de los peruanos no son históricamente evidentes. Se señala que ellos se aprobaron en contra de la confederación peruanos-olidiana, las diferencias entre el ejército regular y la reserva de la guerra pacífico, las quejas en contra de los arroleros, la desconfianza en que no la respeto a los jefes del ejército, que no hicieron sino ayudar a que los enemigos en aquel momento consideran sus armas. Otras publicaciones, como Testimonio Británico sobre la guerra del Pacífico, el libro general ecuatoriano Francisco Salazar, La batalla de Chorollos y Miraflores, también señalan las rivalidades lamentablemente existentes de sus diferentes jefes del ejército peruano, de chacaza política y el poco sentido de unidad nacional en aquel momento grave en el país, de grave peligro en el país, había escalado en la inmensa mayoría de los peruanos. Tal como señaló el autor de sus propias reflexiones finales, habría que preguntar si finalmente hemos alcanzado la unidad de los momentos más críticos y importantes de la historia del país, tanto falta nos ha hecho. Como bien señala el doctor Pizotelo, si hemos logrado tener que ser una elección, el sacrificio de quienes, el 15 de enero del 81, defendieron a su país, no habría sido más. Muchas gracias.